Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos a este nuevo video podcast donde vamos a estar discutiendo sobre Engines de Yu-Gi-Oh! Básicamente, sobre estas cartas, estos arquetipos o subarquetipos que pueden ser utilizados dentro de otras estrategias, ya sea para agilizar jugadas dentro de otros mazos, o bien facilitarnos o darnos acceso, por ejemplo, a interrupciones, negaciones, etc. Los Engines a lo largo de la historia del juego han variado, obviamente, actualmente hay unos mejores que otros, inclusive hay Engines tan genéricos y tan poderosos que se pueden utilizar en más de un mazo, sin embargo, hoy no vamos a estar hablando como tal de los mejores, sino de Engines que ya no son lo que solían ser en su momento. Actualmente, varios de estos motores han visto su uso bastante limitado, debido a que en la actualidad podemos utilizar mejores cartas o mejores postores para lograr lo que hacen estos Engines a día de hoy. Sin embargo, esto no quita que sean motores malos, para nada, de hecho no me malentiendan, son motores que tienen muchísimo potencial y que en el mazo correcto o en la estrategia correcta se les puede sacar muchísimo, muchísimo provecho. Entonces, vamos a iniciar este video hablando del primer Engine, del primer motor, que vendrían siendo las cartas de Ichizu. Sí, muchos me van a decir, oye, Dolisa, pero ¿por qué estás colocando estas cartas aquí? Sí, básicamente son buenísimas y en su momento fueron al terror con los Tierlanens. Precisamente por eso, por lo que fueron, actualmente todas las cartas de Ichizu, bueno, los monstruos principales, los importantes, están limitados. Están a una sola copia, solo puedes jugarlos de una copia en tus mazos. Y siendo que estas cartas están enfocadas en miliar constantemente cartas del mazo al cementerio, en su mayoría, o por lo menos controlar lo que son las cartas en el cementerio de ambos jugadores, pues que estén limitadas, hacen que tener acceso a las mismas sea bastante complicado, sobre todo por el tema de que tenemos que miliarlas, hablando sobre todo de Kelbek y Ajido, para poder sacar el mayor provecho posible de lo que son estas cartas. Pero bueno, digamos que ya ha hablado en su momento de estos cuatro monstruos, y sobre todo de la trampa que los acompaña, la continua Grape Keepers, no recuerdo muy bien su nombre, pero bueno, básicamente la que nos permite ver la carta que el rival robe en la Draw Face, lo cual es una tontería, y si nosotros declaramos el nombre correctamente, va a tener que descartar la carta, y no puede, o sea, básicamente se saltó su fase de robo. Es bastante opresivo, pero bueno, claro está que eso no siempre se logra. Sea como sea, estos monstruos están enfocados, como ya les dije, en el control del cementerio, y en el establecer cementerio, básicamente. Enviar cartas del tope del mazo de ambos jugadores al cementerio, para poder iniciar jugadas a partir de ahí. En su momento, cuando los Tiarlaments estaban full poderes, con Kit Kalos y con todos sus monstruos a tres copias, estos monstruos eran abusivos, precisamente porque ayudaban y agilizaban lo que es la condición de victoria del Tiarlament. Establecer cartas en el cementerio para gatillar efectos, debido a que fueron enviados por efecto de carta. Recuerden que los efectos de estos monstruos son efectos, o sea, gatillan los efectos de los Tiarlaments y de otros monstruos que gatillan al ser enviados al cementerio. Nos permitían traer fusiones rápidamente gracias a los Tiarlaments, nos permitían gatillar efectos, por ejemplo, si jugábamos Shadow o algo por el estilo, pues también gatillar los efectos de los monstruos Shadow. Inclusive, este motor se puede llegar a jugar en otros mazos que dependan de establecer rápidamente recursos en el cementerio desde el mazo, como por ejemplo, Light Sworn, Thunder Dragon, entre otras opciones. Creo que actualmente en Master Duel, si mal no recuerdo, se está jugando una variante de Ichizu Chaos, que está bastante interesante y que incluso aprovecha monstruos como los Adamancipator, junto con postores como Black Dragon, pues para poder iniciar jugadas. Claro está que hablando netamente del TSG, estos monstruos ya no son tan poderosos y ya no son tan usados. Inclusive otros mazos que utilizaban este motor, como por ejemplo el Naturia, se están decantando más por ir a lo que es las cartas Runic, que ese motor es absurdamente opresivo y puede generar bastante control junto con poder de robo, que bueno, creo que es de lo que flaqueaba un poquito ese motor de las cartas de Ichizu. Aún así, son cartas impresionantes que pueden generar tanto control con, por ejemplo, postores o recursos en cementerios con Mudora y Keldo, como, no sé, control de cartas en campo con Kelbek y establecer recursos rápidamente con Ajido y el propio Kelbek, ya que ambos tienen prácticamente el mismo efecto cuando son enviados del mazo al cementerio o de la mano al cementerio. Van a excavar cartas e enviar cartas del tope del mazo de ambos jugadores al cementerio y bueno, esto nos va a permitir iniciar jugadas a partir de ahí. ¿Es una lástima? Pues, entre comillas, es una lástima porque digamos que este motor no vivió lo suficiente. Eso sí, agradezco en parte la limitación porque Tier Lament era un mazo absurdo a día de hoy, ya no se está jugando tanto. Sigue siendo un postor bastante interesante para lo que es el competitivo, pero obviamente con la pérdida de Kit Kalos, la limitación de todos los postores de Ichizu y también limitaron y se me limitaron otras cartas del arte tipo, pues el mazo flaquea bastante. De hecho, si mal no recuerdo, creo que todos los monstruos Tier Lament, vamos a buscar Tier Lament, tenemos a Shaden limitada, tenemos a Haffniss limitada y tenemos a Merly limitada. El único que no está limitado o tocado de alguna forma es Rhino Heart y bueno, Kit Kalos que obviamente está prohibida, aunque a día de hoy se puede seguir jugando con lo que es el King of the Swamp, ya que él se puede llamar lo que es Kit Kalos para poder establecer la Rule Kalos. Pero bueno, esto ya es tema para otro video. El caso es este. Uno de los motores que lastimosamente no logró ver lo que es juego competitivo, por lo menos sí logró ver juego competitivo, pero no el suficiente tiempo. Lastimosamente las cartas de Hechizu que tienen un potencial tremendo, pero que limitadas ya no sirven tanto. Vamos a continuar con el siguiente enjin que de hecho se me hizo bastante extraño que no se ha explotado y este es el Therion. La verdad, desde que los monstruos Therion fueron revelados, yo creí que iban a ser abusados de una forma estúpida porque básicamente tienen efectos muy interesantes y sobre todo tienen capacidad de dejarnos un monstruo con buenas estadísticas y con una Omni Negate, lo cual no está para nada mal. Pues obviamente estoy hablando de lo que es el Therion King Regulus, que es este monstruo máquina de atributo tierra que también prometía mucho para lo que es el mazo de Art Machine. De hecho, actualmente Art Machine se puede jugar competitivamente gracias a lo que es el King Regulus, pero no llega a la fuerza de los postores competitivos actualmente o por lo menos no he visto que tenga el suficiente push power para poder enfrentar al competitivo de hoy día. Y eso que ya no estamos viendo un formato tan opresivo como lo fue el formato con las Tierlamint, lo cual se me hace bastante extraño porque Art Machine es un mazo bastante competente que puede tener jugadas muy poderosas y sobre todo ahora una Omni Negate. Este engine Therion no solo se puede jugar en Art Machine, también se puede jugar en otras variantes de mazos, sobre todo porque todos los monstruos Therion, o sea, hay Therion de cada tipo de monstruos. Ya les voy a decir, tenemos por ejemplo el Irregular que también es otro máquina, el Regulus que es máquina, una carta importante de los Therion es Liliborea, ella es un monstruo planta que puede ser utilizado en mazos planta, evidentemente puede ser invocado en modo especial equipándole lo que es un monstruo planta, y luego podemos enviar una carta a nuestro humano campo del cementerio para buscar una magia o trampa Therion, que digamos que el combo básico sería buscar el campo Discolusium para de esta forma activarlo y buscar lo que es el Regulus, activar efecto Regulus y equiparse la Liliborea del cementerio. Básicamente ese era el engine para poder acceder a lo que es la Omni Negate del Therion y pues tener ventaja de cartas. También Therion, el King Regulus, iba a ser brutal en el mazo ABC, de hecho actualmente es bastante bueno en el mazo ABC y es una core importante porque vamos a poder seleccionar una de las piezas en cementerio A, B o C, equipársela para invocar especial al King Regulus, ya tener la Omni Negate en campo on board y luego como la pieza equipada al King Regulus no está limitada a no poder invocarse de modo especial, vamos a poder invocarla de modo especial para seguir estableciendo jugadas. Es súper, súper brutal, entonces a mí se me hace impresionante y de verdad tiene muchísimas capacidades competitivas, pero lastimosamente no es utilizado este engine como yo esperaba en un principio. No se me hace para nada malo y de hecho, repito, tiene un potencial impresionante, sobre todo con varios más o sea, arquetipos y con otros engines que vamos a estar hablando más adelante, pero sí, lastimosamente no han visto el suficiente juego competitivo o por lo menos a día de hoy no son tan poderosas. Quizá tenemos que esperar a ver si llega un arquetipo o un mazo que pueda sacarles mejor provecho que por ejemplo el ABC, el Earth Machine o como se llaman las plantas o un Avalon que también llegan a utilizar a Liriborea. Quizá ese es el problema, no tanto el arquetipo en general y el engine, el motor, sino que no hay un mazo que pueda sacarle el provecho. No sé, quizá el futuro me calle la boca, pero de momento pues siento que es un engine bastante menospreciado, bastante malgastado. Vamos a continuar hablando de un motor que como tal no es malo y de hecho sí ha visto mucho juego competitivo hoy día, pero que tampoco ha sido abusado como lo fue en su momento por ejemplo con Prankids que fue una locura. Estoy hablando de el Adventure Token. Este es un mazo, un mazo no, un motor, una familia de cartas enfocadas en los mazos que no necesitan de su normal summon o no necesitan de los efectos de sus monstruos que sean invocados de modo normal. Déjenme les explico. Básicamente este es un motor que se enfoca en la generación de tokens, en la creación de tokens, de fichas al campo con lo que es el ritual de Aramesir, el Rite of Aramesir para luego colocar directamente desde el deck lo que es la Faithful Adventure, una magia continua que es bastante poderosa y que nos puede dar mucho juego buscando y también reequipando ciertas cartas del arquetipo. Bueno, básicamente para el que no sepa cómo funciona este engine, tenemos por ejemplo a tres copias de lo que es la Water Enchantress of the Temple, esta spellcaster de nivel 3 y atributo agua que de hecho este nivel le ayudaba muchísimo en lo que es el mazo, ¿cómo se llamaban? Los pecal, los Phantom Knight. También era un motor abusadísimo en Phantom Knight, en Prankids y bueno, en otros mazos, pero bueno. Volviendo al tema, tenemos la Water Enchantress of the Temple que se puede invocar especial si controlamos un Adventure Token y también se puede remover de la mano del cementerio para buscar directamente el Rite of Aramesir. Cuando activamos Rite of Aramesir, vamos a invocar de modo especial el Adventure Token y después podemos colocar directamente desde el mazo lo que es la Fitful Adventure con el defecto de que no podemos activar efectos de monstruos en el campo el turno que son invocados de modo normal. O sea, solo podemos activar efectos de monstruos invocados de modo especial. Luego, tenemos la Fitful Adventure que nos permite una vez por turno buscar del mazo a la mano una carta que mencione al Adventure Token y después descartar una carta. Entonces, podemos buscar por ejemplo al Griffon Rider, podemos buscar a la Water Enchantress of the Temple y bueno, a los otros monstruos como, uy, no me acuerdo el otro, esperen, busco, había uno que este, el Illegal Knight. Illegal Knight es bastante poderoso porque también puede levantar cartas del rival, del campo rival a la mano pues dándole el control de esta carta al adversario que pues no está del todo mal porque vamos a poder hacer bones a dos cartas del rival y luego pues poder deshacernos del Illegal Knight. Ahora, continuando, tenemos también lo que es el Wonder Griffon Rider, este es un monstruo de nivel 7 bestialada que es una Omni Negate, se puede invocar especial como Quick Effect si no controlamos monstruos o si controlamos un token Adventure o bueno, un Adventure Token vamos a poder invocarlo de modo especial y luego cuando una carta de efectos es activado mientras controlemos un Adventure Token vamos a poder como efecto rápido claro está barajar al Wondering Griffon Rider del campo al mazo para negar y destruir esa carta. Entonces tenemos una Omni Negate on board con solo sacrificar efectos de monstruos invocados de modo normal que eso en varios mazos pues no es mucho problema. También tenemos acceso a la búsqueda de Dracovac ah, por cierto olvidé decirlo la Faithful Adventure no solo nos permite buscar y descartar sino que si invocamos de modo normal o especial un monstruo vamos a poder tomar un ¿cómo se dice? una magia de equipo o una magia que especifique el Adventure Token y buscarla directamente a la mano entonces vamos a poder buscar lo que es la Dracovac o sea repito podemos buscar una magia de equipo que especifique el Adventure Token podemos buscarla a la mano o equiparla directamente al campo ahora la Dracovac de la que les quería hablar esta magia de equipo que también es bastante interesante se puede equipar a un monstruo que nosotros controlemos y se lo podemos controlar una pero tiene una ventaja impresionante que es que si está equipada a un monstruo sin efecto vamos a poder seleccionar una carta en el campo oponente y devolverla a la mano además de que si ella se envía al cementerio vamos a poder seleccionar un Adventure Token que controlemos para equipársela entonces básicamente el combo es activar Ritualer a Messir activar la Faithful Adventure invocando de modo especial el Token primero invocar normal o especial algo para gatillar el efecto y buscar la Dracovac y luego activar el efecto de la Faithful para buscar por ejemplo el Wandering Grifon Rider el Grifo para negar y después descartar el equipo efecto del equipo de la Dracovac se va a equipar al Token y ya tenemos el Bounce además la Faithful también previene que monstruos equipados con cartas no puedan ser destruidos por batalla la primera vez que fueran a ser destruidos entonces tenemos protección para nuestro Token tenemos el Bounce tenemos la Opening Gate y todo esto sin gastar muchos recursos ya saben el único defecto que tendría este combo es la activación de efectos invocados de modo normal en su momento cuando teníamos el Mio Mio Mu de los Prankits esta carta fue brutal y también cuando recién salió el Engine BK era absurdo además teníamos en esa época si mal no recuerdo lo que es la Anaconda lo que significa que también teníamos acceso a lo que es el DP podríamos parar un campo bastante demoledor con muy pocos recursos actualmente se sigue jugando de hecho se ha sorprendido mucho porque se ha jugado en Runic ha jugado en ¿cómo se llama esto? hace poco en el regional en el regional no en el país si es de Perú bueno en el evento de Perú de Lima se jugó Salaman Great con Brave Token lo cual fue una locura entonces solo es por darles algunos ejemplos de lo que este mazo puede llegar a ser de verdad impresionante y estoy expectante a ver si se le puede llegar a sacar más jugo del que ya tiene porque de verdad tiene cartas muy fuertes para poder jugar en torno al competitivo de hoy día continuemos con lo que es el engine bueno vamos a hablar de dos motores que se pueden considerar como uno y era el motor del DPE y el motor del dragún vamos a iniciar con el DPE obviamente este es un monstruo fusión impresionante de la familia de Shinjiro que puede constantemente estar reventando cartas en el campo de ambos jugadores lo normal es destruir al propio DPE y destruir una carta del rival para que luego el DPE en cementerio active su efecto y revivirse en la siguiente fase de espera si se deshacende el DPE pues podemos revivir a uno de los materiales usados para su invocación por fusión este monstruo es impresionante también quita 100 de ataque 200 perdón de ataque a los monstruos del rival por cada carta giro en nuestro cementerio o sea los materiales que utilicemos con la Fusion Destiny van a quitarle 400 de ataque a lo que son los monstruos del rival y pues tiene este efecto tan opresivo que constantemente nos va a permitir reventar cartas en el campo es muy bueno y de verdad considero este uno de los mejores monstruos fusión inclusive por encima de lo que es Dragun si chicos a día de hoy sigo dependiendo mi posición de que este monstruo es mejor que Dragun pero bueno creo que los resultados de los juegos competitivos les han dado la respuesta a esto mismo Dragun ya casi no se juega mientras que DPE sigue siendo a día de hoy bastante opresivo digamos que la ventaja del DPE es que podíamos invocarlo con su magia de fusión sin sacrificar nuestra Normal Summon o bueno nuestros Special Summons mejor dicho sin tener que sacrificar el invocar más cartas al contrario de lo que sería la Red Ice Fusion porque la Red Ice Fusion nos prohíbe invocar de modo normal o Special Monstruos el turno que la activamos ¿qué pasa? también está a tres copias o sea vamos a poder tener acceso a ellas si llegamos a robarla o algo por el estilo lo cual está bastante bastante bien y tras del hecho los materiales de fusión en su mayoría no tienden a ser tan ladrillos obviamente son ladrillos en mano no me malentiendan pero por ejemplo una vez estando en cementerio todos tienen algún uso los materiales más utilizados son por ejemplo Dasher, Celestial, Malicious y Denier por ejemplo en el caso de Dasher si él está en el cementerio en nuestra Draw Face vamos a poder invocar un monstruo que hayamos robado lo revelamos y lo vamos a poder invocar de modo especial lo cual está bastante bastante bien porque nos puede generar más más combo maker más jugadas o sea más invocaciones especiales luego tenemos el Celestial que pues era una Pot of Greed excepto el turno que él fue enviado al cementerio y si nos quedamos sin cartas en mano que no es tan complicado porque si tenemos magias y trampas las colocamos activamos efecto Celestial robamos dos y ya tenemos bastante agilización luego tenemos Malicious que también es un extender level 6 vamos a poder removerlo para invocar otro Malicious desde el mazo y si por ejemplo enviamos al Denier vamos a poder invocar especial al Denier efecto de Denier recuperar al tope del mazo al Malicious y ya tenemos dos monstruos en campo para poder escalar en jugadas de enlace y tras del hecho no estamos bloqueados al siguiente turno después de utilizar la Fusion Destiny o sea vamos a poder prácticamente hacer lo que queramos y tras del hecho volvemos a tener Malicious vivo si activamos el efecto de Denier por esto es que la Fusion Destiny es muy brutal podíamos activarla o sea podíamos hacer todo nuestro combo establecer nuestro campo y al final activar la Fusion Destiny para invocar al DPE enviando los materiales correspondientes del mazo al cementerio de esta forma tenemos acceso al DPE que es otra interrupción y en nuestro siguiente turno teníamos acceso por ejemplo repito al Denier Malicious Celestial o Dasher era un combo bastante opresivo y actualmente ya casi no se juega ni siquiera en mazos de fusión como el Branded o el Despia no se está llegando a jugar realmente me pregunto por qué si es muy poderoso quizá porque ya no es tan OPS de engine como solía ser en antaño pero no sé quizá siento que algo está fallando obviamente no se puede utilizar este motor en muchos mazos sobre todo por el tema de que actualmente hay muchos mazos que se bloquean en cierta invocación especial por ejemplo los Cybers MadMesh Marinses etcétera 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 se tienden a bloquear a solo invocar de modo especial monstruos y verso luego también tenemos por ejemplo bueno los mazos de fusión que solo se pueden por ejemplo si activas Branded Fusion solo puedes invocar monstruos de fusión pero pues este es un monstruo de fusión o por ejemplo el Gash dirá que si activas ciertos efectos te bloqueas a solo invocar monstruos Exceed entiendo que por este bloqueo no se llega a jugar el DPE y pues que actualmente también hay cartas que pueden tradear mejor contra cartas del rival sobre todo se está viendo mucho que están jugando cartas Going Second de Main Deck para poder intentar limpiar campos sin mucho problema pero bueno eso no quita que siendo que DPE es un engine mal usado o sea desperdiciado porque de verdad tiene mucho mucho potencial y ya no se llega a jugar mucho hoy día luego también tenemos lo que es el propio Dragón como les comentaba Red Ice Fusion el Red Ice Black Dragon y el Dark Magician para invocar a lo que es el Red Ice Dark Dragon este monstruo fusión que es tan brutal y de hecho ya he hablado muchísimo de él en el canal así que no me voy a explayar mucho pero básicamente es una de las fusiones más cerdas de la historia del juego y por sí sola es creo que la fusión más poderosa de toda la existencia del juego o sea sin pelos en la lengua lo puedo decir Dragón es el monstruo fusión más poderosa de la historia pero siento que el DPE es muchísimo mejor sigo defendiendo esa posición sin embargo ¿qué pasa con este engine? que básicamente sí pide muchos ladrillos tenemos tres copias de Red Ice Fusion lo cual no está mal porque bueno o sea tenemos más oportunidades de robar lo que es la Red Ice Fusion el problema radica en que la Red Ice Fusion por sí sola es una carta pésima nos permite utilizar materiales desde el mazo lo cual está súper genial es muy poderosa pero no podemos invocar de modo normal o especial monstruos el turno que activamos esta carta lo que significa que si invocamos especial o normal antes no podemos activar la Red Ice Fusion y si activamos la Red Ice Fusion el resto del turno no podemos invocar es horrible eso sí hace poco creo que también en el evento de Perú de Lima se llegó a ver un mazo ¿cómo se llama? este Labyrinth con lo que es tres copias de la Red Ice Fusion el dragón y obviamente el Dark Magician el Red Ice para poder agilizar rápidamente la llegada del dragón y poder jugar en torno a las poderosas negates y la bestia que es el dragón junto con el Back Row ese mazo si mal no recuerdo topió y le fue bastante bien entonces pues para que tengan en cuenta el poder que solo un dragón puede llegar a generar en campo vamos a continuar con el siguiente motor en este caso quiero hablar de uno muy especial que en lo personal es uno de mis favoritos y es el de Mad Match Circular Circular es un motor impresionante sobre todo para mazos cybers pero que también inclusive puede llegar a considerarse como un Special Summon gratuito para lo que es mazos que necesiten un monstruo de nivel 4 en campo para el que no sepa que hace esta carta este monstruo es básicamente un Magician Souls enviamos como coste de nuestro deck al cementerio un monstruo Mad Match y lo invocamos a Special y luego si otro monstruo Mad Match es invocado de modo normal o especial mientras él está en el campo podemos buscar una magia o trampa Mad Match del deck a la mano lo normal es que utilicemos este combo para lo que son masos ¿cómo se llama? cybers porque lo normal es enviar a Sigma activar efecto de Sigma para invocar lo especial del cementerio pero el problema es que si activamos el efecto de Sigma vamos a bloquearnos en cybersus no importa porque esto nos da la búsqueda de lo que es una magia o trampa podemos buscar la Super Factorial o la Equation y a partir de ahí ya tenemos jugadas por ejemplo con lo que es un Allen Bertian podemos hacer este XYZ a rango 4 para aplicar su efecto desacoplar dos materiales que serían el Sigma y el Circular con eso tampoco perdemos el Sigma y buscar de esta forma el diámetro a la mano gastando el normal sumo podemos revivir el diámetro bueno podemos activar el efecto del diámetro para revivir algo del cementerio y tras del hecho si hacemos otro Exit con estos dos que se llama por ejemplo si hacemos otro Allen Bertian o un La Pleysian o lo que sea ya ese Exit va a tener una Negate ¿cuál es el combo? hacer circular enviar Sigma hacer Exit al Allen Bertian luego desacoplar para buscar al Summon del Sigma circular buscar la Super Factorial luego con Allen Bertian buscamos el diámetro hacemos normal diámetro bueno gastamos todos nuestros recursos y colocamos la Super Factorial esto nos habilita lo que es un La Pleysian en turno rival con la Super Factorial un La Pleysian que niega atrás del hecho y se quita tres cartas una magia o trampa en el campo del rival un monstruo en el campo del rival y una carta en la mano del campo del rival perdón una carta en la mano del rival al azar va a enviar estas tres cartas al cementerio y tras del hecho tiene la Negate lo cual está bastante bastante bien este engine se llegó a utilizar muchísimo en mazos como el Arroy Knister también se llegó a utilizar en algunos mazos Cybers genéricos o inclusive mazos como el Marinses porque de verdad puede establecer un juego absurdo y nos puede dar mucha ventaja a partir de ahí además de cuerpos gratis en campo que nos sirven para escalar rápidamente en jugadas por ejemplo en Arroy Knister nos daba fácilmente acceso a lo que es el Dark Templar sin tener que gastar muchos recursos de la mano y de esta forma poder buscar rápidamente lo que es el bueno o sea los recursos para establecer rápidamente un monstruo en campo invocar al Dark Infant y activar los efectos tanto del Dark Templar como del Infante todo esto gracias a una sola carta que es Circular también se llegó a utilizar en Marinses una época aunque ahorita se está jugando más Marinses puro por el tema de que también se bloquean en aguas sea como sea es un engine muy poderoso y que es bastante bastante OP para lo que son mazos Cybers pero que ya no se está usando tanto debido a que los mazos Cyberso como tal están estableciendo un juego diferente con sus propios recursos no me malentiendan sigue siendo un engine poderosísimo y que nos puede dar mucha jugabilidad pero que actualmente el mazo que más provecho le saca es el propio MadMitch lo cual no está mal pero bueno es una tristeza que esté tan limitado vamos a hablar del último engine que no he vuelto a ver mucho lo veo muy de vez en cuando es bastante poderoso pero no se le está sacando el provecho que se podría y este es el engine Dogmatica los Dogmatica son monstruos impresionantemente poderosos que uno tiene que saber jugar correctamente o de lo contrario vas a bloquearte las invocaciones del X-Trike básicamente la mayoría se invoca de modo especial si hay monstruos invocados de modo especial del X-Trike en el campo o removiendo postores del X-Trike del cementerio en el caso de Maximus todos tienen efectos impresionantes que nos permiten generar control o negaciones en torno a las cartas del rival y tras del hecho pueden enviar cartas del X-Trike al cementerio para poder generar ventaja a partir de estas cartas entonces por ejemplo tenemos al Nadir Servant Nadir Servant es brutal porque nos permite enviar cualquier carta del X-Trike o sea un monstruo del X-Trike al cementerio para buscar un monstruo dogmática que tenga ataque igual o menor entonces está brutal porque básicamente podemos enviar cualquier fusión de albas sobre todo teniendo en cuenta la Titanic que también podemos enviar albion entre otras cosas pero lo importante es Titanic o también por ejemplo enviar la elder entity para poder reventar una carta en el campo y luego poder activar o sea buscar por ejemplo a lo que es eclesia o algo por el estilo lo normal es eclesia también podríamos enviar por ejemplo garura para robar una carta entre muchas otras cosas más adelante les voy a traer un video especificando o sea con las especificaciones como tal de lo que es este engine porque de verdad se me hace brutal y siento que tengo que explicarlo pero eso voy a hacerlo después del YCS de Colombia entonces no se preocupen retomando básicamente este motor nos permite enviar cualquier carta del extraeca al cementerio para poder generar ventaja buscar recursos rápidamente por ejemplo tenemos eclesia que se puede invocar especial si hay un monstruo del extraeca en el campo y luego al summon activar su efecto para buscar cualquier carta dogmatic por ejemplo si enviamos con la nadir servant lo que es el titanic vamos a poder en land face invocar de modo especial a la propia eclesia o buscar directamente al flor de lis etcétera 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 en serio es bastante bastante poderoso y eclesia nos puede buscar también ya sea a flor de lis a maximus a la dogmatica punishment entre otras cosas es un motor brutal sobre todo enfocado en estos mazos de fusión como el albas o mazos que no dependan del extraeck pero que no se puede llegar a usar en cualquier estrategia debido a su propio bloqueo que puede llegar a tener entonces digamos que a pesar de que es un engine buenísimo son contados los mazos que pueden llegar a aprovecharlo al máximo podría contar por ejemplo invoked podría contar por ejemplo que se yo como se llama este eldelich eldelich porque no depende tanto del extraeck entonces vamos a poder enviar cartas del extraeck al cementerio para poder aprovechar y generar ventaja a partir de los recursos y el control que puede generar el propio mazo eldelich por ejemplo también tenemos el albas tenemos varios mazos así que pueden llegar a utilizarlo pero que son bastante bastante contados no cualquiera puede abusarlo entonces con esto terminaríamos este podcast la verdad es que se me hizo un tema muy interesante que quería traerles pues para qué para pensar señores porque son varios los motores que están siendo desaprovechados en el juego y que de verdad con el mazo correcto y el piloto correcto pueden llegar a ser un destrozo no sé ustedes qué opinen me gustaría leerlos en la sección de comentarios ya saben abajo pueden comentar sus opiniones al respecto también recuerden seguirme para no perderse de mi contenido darle like para apoyar al canal y también pueden volverse miembros del canal para acceder a mi servidor de discord privado recuerden que estoy estremeando de lunes a jueves en el moradito en twitch van a poder encontrar el enlace a mi canal en la descripción del video para que vayamos a jugar más tarde y pasemos un buen rato sin mucho más que decir me voy despidiendo un saludazo enorme y nos vemos en la próxima hasta luego bye bye y y y y y